Vamos adelante con una música más alegría, como de que no por ahí, alabando y glorificando el precioso nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Oiga este canto para la obra y la gloria de Dios. ¡Aleluya! Cubiloso estruendo se oía de un varón que milagros hacía, a los hombres convencía que el poder de Dios tenía. Todo el mundo es el día, a los perros iba sanando, a los muertos resucitando, no habrá hombre como este, mi Jesús, el Santo de Dios. ¡Aleluya! 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 Cerca de una ciudad a la entrada, un varón ciego me indicaba, cuando oyó que ahí pasaba. Un señor disqueza amaba, el clamor con todo el alma. Ni Jesús lo consoló, pues su vista restauró, no habrá hombre como este, mi Jesús, el Santo de Dios. Angustiada, una madre lloraba Pues los restos de su hijo llevaba El vivir ya no deseaba Muerto había el que ella amaba Ahí Jesús llegaba Cuando el Pedro llegó, aquel ser se incorporó No habrá hombre como este Mi Jesús, el Santo de Dios